Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Hoy quería hablar, como ves en el título, Telegram contra el versus WhatsApp. Ok, porque la verdad es que, bueno, ya lo conozco hace tiempo, Telegram, pero bueno, cada vez me apasiona más. Descubro, bueno, me fijo más en las cosas, ¿no? Y ahora que estoy muy contento, voy a explicar un poquito la diferencia, porque me encanta el Telegram. Estoy para... me gustaría borrar el... eliminar el WhatsApp, pero bueno, mucha gente todavía no tiene el Telegram instalado. Y no sé, como que la mayoría utiliza el WhatsApp, pero la verdad que cada vez veo que la gente se baja el Telegram, ¿vale? Ahora explico por qué. Porque me gusta y porque es mejor que el WhatsApp. Uno, para empezar, la foto del perfil, ¿vale? En el WhatsApp podemos tener solo una foto del perfil. Mientras en Telegram podemos tener varias, ¿vale? En qué sentido. Yo subo una, luego me canso, subo otra, luego me canso, subo otra. Entonces, cuando yo subo la última, la gente puede ver la foto que yo subí. Esa foto se guarda, ¿vale? No se borra como en el WhatsApp, ¿vale? Se guarda. Entonces, si tú quieres volver a poner esta, basta que la ponga y se quedan las dos, ¿vale? Y eso es una cosa, ¿vale? Que bueno, puede ser interesante, no sé, como un pequeño perfil, ¿vale? Como Instagram o Facebook. La otra, lo mensaje. Yo, a veces, en el WhatsApp borramos el mensaje, pero se queda que hemos eliminado el mensaje. En el Telegram, no. Podemos decidir de borrarlo para todos, ¿vale? Para mí y para la otra persona. Así que, a la otra persona no le aparece que nosotros hemos borrado el mensaje, ¿vale? Otra cosa bonita, que no me parece feo que la gente vea que se borró el mensaje. Y, ya que hablamos de mensaje, la cosa bonita es que pongan que hemos escrito un mensaje y queremos editarlo. Bueno, uno, en el WhatsApp no se puede, ¿vale? Eso no se puede editar. En el Telegram podemos editar, por ejemplo, si subimos una foto y ponemos un mensaje abajo, después de media hora, una hora, podemos modificarlo, ¿vale? Mientras en el WhatsApp no se puede, en el Telegram sí, ¿vale? Lo mensaje no recuerdo ahora mismo, si se puede modificar, creo que pone editar, no recuerdo, pero en la foto sí, en la foto con el comentario abajo sí que se puede modificar. Lo mensaje, mensaje ahora mismo no recuerdo, creo que sí. Y luego, los chats, podemos borrar en el WhatsApp el chat, ¿vale? La cosa bonita del Telegram es que podemos borrar el chat para todo y también que esa persona desaparezca en la lista. Así que esa persona no nos encuentra a menos que nos vuelva a buscarnos, ¿vale? Otra cosa que me parece bonita, pongamos que tenemos una persona pensada, borramos todo y lo quitamos de la lista, así que no nos encuentra, ¿vale? Como que, de hecho, muchas veces digo, no encuentro a esa persona. Y, de hecho, es así, ¿vale? Podemos borrar el chat completo y disponer que también para esa persona sí que desaparece de la lista de contacto, ¿vale? ¿Cómo buscamos a la persona ahora que abre el contacto? O por teléfono o por account, username, ¿vale? Por nick, por usuario, ¿vale? Podemos poner un nombre cualquiera. También el grupo, bueno, espera. Cualquier nombre, ¿vale? Y nos buscamos, ¿vale? Los grupos y los canales me gustan porque en el grupo no hay límite de carácteres, ¿vale? Me dice WhatsApp, tiene que escribir así porque si no, no te cabe. En el Telegram puedes escribir una frase enorme que te la coge, ¿vale? No hay problema. Lo problema, claro, cuando quieres buscar un grupo, digo, madre mía, que estás de lado, entonces hay que intentar poner una frase cortita. Pero en el grupo, la cosa buena es que no hay límite. Y la cosa buena del grupo y de los canales, los canales como en el, digamos, en el WhatsApp, que puede solo el administrador escribir, ¿vale? Pero lo bonito es que si yo meto o entra una última persona, en el WhatsApp no puede ver los mensajes anteriores. En el Telegram sí. Entonces, esa es una ventaja porque si yo subí informaciones importantes, lo último que entra en el WhatsApp no puede verlo. En el Telegram sí, ¿vale? Porque de verdad es una ventaja, ¿ok? Porque si no, de verdad debería enviar otra vez todo, no sé qué. Es un poquito un rollo, ¿vale? Entonces, el Telegram es bonito porque la última gente que entra puede ver todos los mensajes de arriba. Si fueran 300, 300 mensajes para arriba, ¿ok? Eso es lo bueno, ¿vale? Y los grupos de WhatsApp, sea grupo de Telegram, que grupo de canales, eso, ¿vale? Que el último caípa puede ver todos los mensajes que la gente escribió, ¿ok? Y otra cosa, otra cosa bonita es que la foto y los ficheros se quedan en la nube de Telegram, en el servidor de Telegram, ¿vale? Así se ahorra espacios en el móvil, ¿vale? Mucha gente se quiere que no tiene espacio en el móvil, por la foto, los vídeos, no sé qué. En Telegram todo se queda en la nube hasta que tú decidas bajártelo en el ordenador o en el móvil, ¿vale? Telegram también tiene llamadas, videollamadas, ¿vale? Que me preguntaron también en el WhatsApp. La videollamada la pusieron hace poco, ¿vale? Antes no necesitábamos, necesitábamos una llamada y, chicos, os aseguro que la llamada se escucha mucho mejor que en el WhatsApp, ¿vale? En el WhatsApp a veces se corta, se va lento, no sé qué. En el Telegram parece una llamada normal, ¿vale? Se escucha genial, ¿ok? Otra cosa, se pueden hacer vídeos, también burbuja redonda, me voy a pasar el vídeo grande. La burbuja, ¿cómo? Os explico muy rápido. Abajo, en la esquina de la derecha, hay un micrófono. Le pincha y aparece la cámara. Le tiene afectada la cámara, graba el audio, como se puede Instagram, graba el audio, lo suelta y aparece la burbuja. ¿Vale? Entonces, de verdad, está genial también. ¿Qué más? Creo que ya está. Creo que dice todo, ¿ok? Los de los grupos, de las fotos, que se queden en la nube, los vídeos y ya está, ¿ok? Dice todo, chicos. De verdad, bajaros el Telegram es mucho mejor, la verdad, de sentir vosotros, ¿vale? Sí, lo que preferís, pero, de verdad, hay otra cosa, los iconos. Los iconos no es como un WhatsApp frío. Los iconos le pincha uno y Telegram que sugiere como un cosa animada, muy chulo, de verdad. Nuestras caras amarillas son feas. Entonces, tú pinchas, te salen animales, te salen también personas, te salen alguien, no sé. Es más divertido, de verdad, es más divertido. Ok, de verdad, bajar el Telegram que es mucho mejor, ¿vale? Venga, salito.